bienvenidos al centro de emprendimiento de la universidad continental mi nombre es jose antonio alberts guamán y hoy vamos a ver la tercera parte de lo que es el punto de equilibrio en esta oportunidad vamos a desarrollar un caso para que ustedes puedan observar cómo se hace cómo aplicamos la fórmula del punto de equilibrio a un tema más real y cercano pues leamos el siguiente caso dice edit es una empresaria que ha extendido sus carteras de productos y ahora piensa lanzar cremas con efecto botox de 12 horas de duración para mujeres adultas socialmente activas para este hecho tiene una demanda anual de 50 mil unidades anuales con un precio de venta de 80 soles también se sabe que tiene unos costos y gastos fijos totales de 20 mil y unos costos variables de 60 mil lo que nos pide el caso es apoyar a edith para hallar el punto de equilibrio ok lo primero que tenemos que hacer es identificar la producción mensual porque la producción mensual bueno esto del periodo en términos mensuales estará determinado por la naturaleza del negocio normalmente la mayoría de negocios trabajan con un periodo mensual pero no es siempre así puede ser para las exportadoras o el sector agrícola o para otros sectores periodos más largos o más cortos ok pero en este caso lo primero que tenemos que hallar es la producción mensual significa que al mes la empresa incurre en obligaciones de desembolso de dinero de manera significativa entonces vamos a tener que hallar el lote de producción mensual en este caso tenemos 50 mil unidades dice el caso no como podemos observar está sombreado de color rojo 50 mil unidades de productos anuales entonces para hallar nuestra producción mensual que es el lote de producción es simplemente dividir las 50 mil unidades entre 12 dándonos como resultado 4 mil 166.67 sin embargo cuando se trata de productos o personas se debe redondear en este caso el resultado final sería 4 mil 167 ok pero también quiero recordarles que sin importar si es punto 67 o punto 10 siempre se tiene que redondear hacia arriba por términos de costos en segundo lugar se debe hallar los costos unitarios como nosotros en el caso ya tenemos identificado los costos fijos totales y los costos variables totales entonces ahora tenemos que hallar los costos unitarios y esto es muy simple como habíamos mencionado en el vídeo anterior pues lo que hacemos es tomar los costos y gastos fijos totales y dividirlos entre el lote de producción lo propio hacemos con el costo variable también tomamos el costo variable total y lo dividimos entre el lote de producción en en este caso tomamos en para hallar el costo fijo unitario 20 mil entre 4 mil 167 que nos da un costo y gasto fijo unitario de 4.79 ok aquí conservamos las decimales porque porque se trata de dinero ok y en segundo lugar el costo variable total entre el lote de producción o sea 60 mil entre 4 mil 167 167 y nos da el costo variable unitario en 14.39 también lo dejamos en decimales por tratarse de dinero contablemente se recomienda trabajar hasta con tres decimales en tercer aspecto debemos hallar el margen de contribución recordemos que es importante hallar el margen de contribución para que la fórmula funcione entonces en el caso nos dice que tenemos un precio de venta de 80 soles recordemos que el margen de contribución es el precio unitario menos el costo variable unitario en este caso el margen de contribución sería igual a 80 menos 14.39 recordemos que 14.39 es el costo variable unitario hallado en la lámina anterior entonces haciendo esta diferencia tenemos un margen de contribución de 65.61 que significa que por cada producto vendido tenemos 65.61 soles de aporte de este producto para cubrir los costos totales de la empresa ok en cuarto lugar debemos hallar la proporción de ventas esto es fácil y difícil al mismo tiempo en este caso es fácil porque tenemos un solo producto y cuando hay un solo producto el más de la proporción de ventas es 100% porque gracias a ese solo producto pues se generan los ingresos necesarios para cubrir el punto de equilibrio o para cubrir los costos de la empresa pero si nosotros en el caso hipotético tuviéramos más de un producto habría la necesidad de hallar la proporción de ventas que es un dato porcentual vamos a suponer para que tengan un poco más claro que se tiene una empresa x con tres productos tenemos 50 carteras 30 billeteras y 20 gorras entonces es una empresa que produce tres productos y estos tres productos cada uno diferentes volúmenes de ventas y producción sumando todo nos da 100 unidades pero la proporción de ventas está en función a cuánto a cuántas unidades se venden de cada producto entonces si tenemos 100 unidades de productos totales pues cuánto le pertenece a gorras cuando le pertenece a billeteras y cuánto le pertenece a carteras resolviendo este pequeño casito como ustedes pueden observar en pantalla sería no que las billeteras tienen un 30 por ciento de proporción las billeteras tienen un 50 por ciento y finalmente las gorras un 20 por ciento que sumados es 100 por ciento de proporción de ventas pero en el caso de edith que es lo que estamos desarrollando pues será simplemente 100 por ciento al tratarse de un solo producto en el quinto lugar debemos nosotros calcular el porcentaje de cada costo de el costo fijo para hallar el punto de equilibrio por producto el punto de equilibrio se halla por producto y obviamente al hallar por producto hallamos también en términos globales esto qué significa si nosotros tenemos más de un producto por cada proporción de venta de cada producto tenemos que tomar un porcentaje del costo fijo total para poder hallar el punto de equilibrio en el caso de edith no no se hace esto porque entendemos que sólo hay un producto y la proporción de ventas es 100 por ciento significa que se toma el 100 por ciento de los costos fijos totales pero qué pasaría si nosotros seguimos con el caso anterior y tenemos cartera billeteras y gorras y tenemos una cartera que tiene 50 por ciento de proporción de ventas billetera 30 por ciento y gorras un 20 por ciento entonces cuál sería la proporción de ventas del costo fijo total pues simplemente cogemos los 20 mil y decimos cuánto es el 50 por ciento de 20 mil que sería 10 mil entonces por ende para hallar el punto de equilibrio de carteras tendríamos que tomar no el costo fijo total sino solamente el 50 por ciento del fijo total ya solamente el 50 porque el 50 por ciento porque estamos saliendo el punto de equilibrio de ese producto pero en el caso de edith solamente está vendiendo un producto y por ende se toma el 100 por ciento de los costos fijos en sexto lugar ya podemos hallar el punto de equilibrio y simplemente lo que hacemos es tomar los costos y gastos fijos totales y dividirlos entre el margen de contribución para efectos de este ejercicio es tomar 20 mil soles de lo que es los costos y gastos fijos entre 65.61 que es el margen de contribución y nos da 304.83 unidades pero recordemos que son unidades de productos y por ende tenemos que redondear en este caso pues como resultado final sería un punto de equilibrio de 305 unidades que se debe vender como mínimo en un mes para cubrir nuestros costos totales de la empresa en séptimo lugar pues también podríamos hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias y para esto solamente tomamos la cantidad de productos hallados en el punto de equilibrio en unidades físicas en unidades de producto por el precio de venta en este caso son 305 unidades por 80 soles y nos da 24 mil 400 soles que de alguna manera hay una relación entre el punto de equilibrio y los costos y gastos fijos totales de la empresa recordemos que para ser un buen empresario y ser responsables deberíamos saber calcular el punto de equilibrio para tomar buenas decisiones al momento de gestionar nuestra empresa y de esa manera lograr un crecimiento sostenible muchas gracias y hasta un próximo vídeo